Somos original, por eso el peso se aguanta Lo que te hace más fuerte no te mata A Jesús no lo puedo pagar ningún pirata Y eso no lo cambia ni el oro ni la plata Somos original, por eso el peso se aguanta Lo que te hace más fuerte jamás te mata A Jesús no lo puedo pagar ningún pirata Y eso no lo cambia ni el oro ni la plata Original y no copia y adiós a toda la gloria Estamos bendecidos, estamos en victoria Ellos tratan y tratan pero es que no les sale Somos parecidos, nunca iguales Original y no copia y adiós a toda la gloria Estamos bendecidos, estamos en victoria Ellos tratan y tratan pero es que no les sale Somos parecidos, nunca iguales Siempre huí como en los pies mis zapatillas Pies en la tierra cuando hay agua camino en la orilla Las cuatro en amarilla cuando cuentan las millas Promocionando a Dios sin pepa ni pastilla De la abundancia de la boca habla el corazón El calibre en la palabra no le hace falta extensión Demasiada información dentro de la munición Más efectiva que la dosis de cualquier inyección Por eso no dan del ala pero quieren comer la pechuga La cabra sigue velándote las lechugas Toma el ejemplo de la oruga Que después del capullo tú sabes lo que huela Mejor vete y madruga Me es atractivo padecer por lo que Cristo pasó El corazón y el ego se llenan con los aplazos La bondad sin intercambio parece en estar escaso Hasta que la vida no se enseña fuerza de caudazo Originales con huellas digitales Montándote en mi espiritual en todos los instrumentales Corriendo con una influencia más duradera Que unos pedales marcatales No caretas de redes sociales Apartado del montón por el llamado Mire que el criminal Por la sangre de Cristo fue borrado Exhibido identidad cuando se me fue revelado Que en el mundo no hay pa' comprar lo que él me ha regalado No pueden llamar locos raros complicados y todo lo demás Yo estoy muerto para el mundo y vivo para la eternidad Ven caminen en esta senda pa' que veas con claridad Que lo que ustedes llaman reales no son de na' na' Por eso es firme lo que creo Con la mano en alta pues ya no soy un reo Por eso es firme lo que creo Que el túnel centro voy a decir toda la verdad que llevo dentro Que Jesús sea el centro ese siempre ha sido el enfoque Predicando la verdad en los barrios y en los bloques Puede ser que no me toque ni me llegue la fortuna Con los pies en la tierra pero vivo en las alturas Locura para muchos que no entienden lo que hago No están capacitados de su mente lesionados El tiempo pasa pero Dios es el mismo Aunque a muchos no les gusta que use estos ritmos Sigo en lo mío porque Dios me llamó Y al Big Papa nunca se le dice que no Quieren que haga y diga lo que ellos están diciendo No comprometo la verdad tampoco la estoy vendiendo Quiero darnos una copia de China Enfocado cuando cae él es la misma vaina A la verdad no le interesan tu feeling Que me acomode al sistema y cambiara I'm not willing En Jesús estoy seguro en su amor estamos chilling Independientes de su gracia porque es muy alto el ceiling Puesta arriba en dos pedales Hangueo solamente con los reales Hay quienes intentan pero no les sale Otra mala y DJ Khaled Violento cortometraje Dieciséis con Mikey Angelo y el sol y se las traje Mi justicia es la de Dios Tiene una larga distancia Grande es mi necesidad y mantengo perseverancia He tenido par de turnovers y me gritaron game over Pero me infecto terreno de clase como Range Rover boy Cada mañana Messi aparece Favor restablece como si nadie viese Allá hay daily más y más Los viejos se van Los nuevos llegan Lealtad se expira Solo Dios muestra fidelidad No importa lo que suceda Tengo esperanza plena Si caigo me levanta y me dice que proceda Escuche su llamado respondí le seguí Soy portador de su gloria Que más puedo pedir Original y no copia Y adiós a toda la gloria Estamos bendecidos estamos en victoria Ellos tratan y tratan pero es que no les sale Somos parecidos nunca iguales Original y no copia y adiós a toda la gloria Estamos bendecidos estamos en victoria Ellos tratan y tratan pero es que no les sale Somos parecidos nunca iguales Es Mikey Angelo Es Mikey Angelo man Yeah Mr. Bones Su nombre es Jesús Original Original Jeje Nunca copia I told ya But you never listen Sully Sully Y ando con el Dream Team Mr. Bones Partiendo la bendita instrumental Yo no deje de hacer rap Yo no deje de hacer rap ¿Qué dijo? Lo que pasa que ustedes no están ready pa' este rap Yo no he cambiado Yo sigo siendo el mismo Original El Cierre Record